Música Qué lindo lugar, eh Qué pobre que soy yo, boludo Yo creo que en otra vida tuve una fortuna incalculable, mirá lo que sé Algo hice, boludo O tenía 10 minas de un lado, 10 de otro Fumaba de todos los cigarrillos Tenía uva, vino Y porque acá vine a padecer, boludo, mirá lo que Tengo que cargar empanadas Y entré con esto, si no, no me dejan entrar Turco, ¿cómo hiciste para comprar un departamento acá, vos? Vale, es un palo verde esto, viejo Me apretaste vos la plata con toda la que tenés guardada Hola, pará, si me entiendo gente, si me entiendo gente, boludo Pará, pará, está enloquecido, ya tiene dos chingas ¿Trajiste los panchos? No, me dijeron que no traía los panchos ¿Qué vencés vos? Concha, pancho Pará, Pope, ¿qué tenés en montacarga esto? La concha, ¿no sabés? Es una cosa de no, mirá cómo me tiene, me tiene entre los dos Qué pejas grandes tienen este muchacho Me levanté una mina así, toda tatuada, como el patón Se puso en muelo y le digo, ¿por qué no me hago un poco así, me oriento, hija de puta? No, no más, ¿eh? ¿Los quedamos? Uy, la concha de su madre, me muero ¿Por qué? No, no, me agarro una crotofobia, la concha de su madre Llamá, llamá, llamá No, se quedó Sí, me agarro una crotofobia, la concha de su madre ¿Toma la alarma? Sí, toca la alarma que me muero No, por favor, no, no, la concha de su madre me agarro la crotofobia Pará que son cinco minutos, turco Estos ascensores, dices Abrí, 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 por favor 600 kilos Tocá la alarma, la llego, la concha de tu hermana de Sergio, me muero No, me arruinó el día No, no, apague la luz, patón, la concha de tu hermana me muero No, llamá, 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 llamá Ya acá esto ni arrancó, papá Dale, boludo, abrí la puerta con la mano, algo No, no hay señal acá, boludo Acá el problema son que las empanadas pesan una barbaridad Mirá como está transpirando Y tengo calor que me... Pero yo no tengo problema, eh Yo me muero, boludo Yo tengo bebida y comida Ya está El tema es cuando querramos que arca A ver, a ver ahora A ver ahora No, pero está abajo, no tengo problema A ver, ahora sí Cerrá, a ver, cualquier cosa la abrir de nuevo, cerrá Ya empezamos mal, una noche ya empezamos mal Hola, ¿qué está aquí de la guitarra? Acá has pedido una guitarra para Maxi Truso Gracias, amor Esto es una cosa de loco, boludo ¿Por qué? Porque viene un invitado Este perfume me gusta Sí, pero yo lo pedí de que estábamos en la mesa 15 años ¿Y por qué no vino regalos para casa? No me pidieron, tenía uno sin abrir Te lo podía haber traído No, no, abierto Bien pedo Te traigo un perfume Me vale como 150 dólares Te voy a traer Ya que te traigo uno de marquitos de impalma Con la melena ¿Qué sacaste esto, boludo? Tenemos dos chucunados Y arriba Y arriba falta el patrón del mal ¿Sabes qué es arriba? Arriba vienen los perros Ya vienen los perros arriba Baja gente Con la planta Con la planta Baja gente se van a tirar ¿Qué es la guitarra? Me pidieron una guitarra, boludo ¿Qué metes? Te mando el perro No me da que se la jodas Te la metes en el horto Me pongo a toco unos temas Maxi Truzzo, muy bien De cancillería Gente muy importante De la Argentina Multitrillonario ¿Vos se los trají? ¿Vos se los trají? Para chorearlo Ahora sabemos Sabemos que se va de acá El otro programa el viernes Lo tenemos chupado 6-7 días 6-7 días Lo tenemos chupado acá Le pedimos rescate Un palito No olvidate Aparte arranca Y compre otra nominada ¿Ah? ¿Descomuniqué eso? Yo estoy tiro corto hoy ¿Eh? Yo hoy Una hora y media piqué Bueno, dos horas Bueno Y se tira ¿Ella es la de bandana o no? Ella es la de bandana ¿Sos la de bandana o no? Me gustaba bandana Me gustaba bandana a mí Yo no soy machista Ya está Si arrancás así Porque sos machista Y si boludo Si arrancás diciendo Yo no soy machista En esa época bandana Lo escuchaban más mujeres que chicos Pero yo era chico, boludo Y cuando sos chico Escuchás la música que te gusta No tenés No prejuzgás ¿Qué edad tenés? 37 Sí, sos chico ¿Bandana qué? ¿99 por ahí? No, 2001 Dance, dance Hoy tu cuerpo es real ¿Es ese o no? Abre tu mente Abre tu mente Sin faltar respeto Yo no sé ninguna canción de bandana Y bueno, está bien Pero era Bueno, pero era más chico Él entraba en el ¿Vos sos 83 o no? Yo soy 81 ¿81? Erás más grande Vos ya robabas estereo en el 2001 Esto es importante Decime, yo te escucho Yo en el año Empieza a pensar ¿94? Sí Tenía el pelo largo Me quiño Él como tenía la pena en el 94 Bueno, pero ondulado No era canija Rontiguar, Rontiguar Mirá Turco ¿Cómo es esto? Mirá, Gustavo Mirá Mirá Ondulado Clarito Un poco de patilla Así te podés hacer Jesús Medio raro Pero mirá Pero ve que la tendencia Había mucho ondulado Ahora ojo que volvió Ahora Pero la descripción es como Delantero En cualquier posición O sea, el delantero En cualquier posición sería Como Joderquero Sí Ahí Gran potencia física Sí Rústico Habilidad Centro Poca Buen humor Jugué la selección Me estás quemando Hijo de puta No, me quemó Me quemó Me quemó los gemelos Boludo Me quemó los gemelos Idiota O sea, tu madre Es huevo Boludo este pibe Me quemó Se ganó Se fue Boludo Mirá, mirá Me quemó No está bien este pibe Boludo ¡Banjor! Qué noche de mierda ¿Eh? ¡Lloren! ¡Lloren puto! ¡Lloren! Con el nivel de estelaridad Que tengo yo Traerme acá por vos Solo por vos Yo, venir a esta mierda Únicamente por vos Alcide ¿Cuántos años? Alcide no soy Soy Antonio Pero es lo de Antonio La puta que me parió Perdón ¿Qué te pasa? No, le dije alcide Antonio ¡No! No, vamos Nos vamos a la mierda Nos vamos a toda la mierda No Me estás jodiendo, boludo No No ¿Usted qué haces? Es decirme lo que pida Roli Alcide ¡Jajajaja! ¡Puta mal! Boludo ¿Qué te ves da? Roli Ese personaje es mío El que se confunde Claro Bueno, ven y sentarte En donde el piso se río La que está Callecante Violeta Violeta Callecante Nunca me falte Ya está No le hay que decir No le hay que decir ¿Por qué? Televuelo ¿Quién es Violeta? ¿Quién es Violeta? Es buena la sección Con qué otros famosos Te confunden A mí me confundía Con Hernán Caire Con Hernán Caire Y con Bueno, Brad Pitt Pero después me pareció Ahí te mintieron A mí con Roy Stewart Cuando tenían los pelos Cuando tenían los pelos ¿Viste? ¿Con salvo? Y con estalones A mí a veces me dicen La tosta santillón Vos no sos, ¿eh? Vos sos el hermano Yo soy el hermano Que tuve que escuchar Toda mi vida Mirá, se puso colorado Se animó a decir Estuvo pensando Todas las semanas No se lo digo No se lo digo Y lo dijo Pero se puso colorado Lo delató Y no fue el vino No, porque vos sabés que Flaca No me clara No, ya empezamos Con los chistes No son chistes de mal gusto Son chistes de pelotudo Perdón, no sé ni cómo Me llama este chabón Pero son chistes de pelotudo Y no hago alusión a él Sino a cualquiera Que los haga Hay que hacer un chivo A Calamaro Que el programa pasado No, hay un quilombo No, no, por eso Hizo, hizo Le pediste que te cante flaca No, no Claro No, en serio ¿Vos te reís? No, no Este boludo dijo ¿Qué haces, André? No, no Se enoja por cualquier cosa No, ¿qué es por cualquier cosa? Pará, pará Yo te digo, por ejemplo Cavani Y vos no te enojás Le dije Se enojó Muy buen programa Empiezo a salir con mi señora Escuchá Muy buen programa ¿Por qué no te gusta mi ley? Mi ley No es que no me guste Yo lo respeté Hablé mucho con él Él es un pibe Que está en formación No está formado todavía Es un chico Porque en términos De conocimiento De la disciplina económica Todavía no maduró Era un revolucionario Él quería dar vuelta El sistema Ahora es una revolución Imposible Ahora igual valoro Que quiera hacer una revolución Ahora es una revolución Que no me gusta Él no es de derecha Ese es un error Garrafal Él no es de derecha Él es el anarcocapitalista ¿Qué es un anarcocapitalista? Es un anarquista Que da la vida Por la propiedad privada Pero no es un hombre De derecha No es Martínez de O Martínez de O Claro Claro, sí A ver, digamos Le vas a preguntar Al mono de Capanga Por ejemplo Vos, mono Digamos O sea, claro A ver Vos tenés Diez manzanas Viene tu mamá Y se come dos Viene tu hermana Y te come otras dos Viene tu papá Y te come tres ¿Qué te quedan? Vos No, burro No, no, es un burro Pará, pará Yo soy un burro Doy, doy, tres Siete Burro, hijo de... Una familia de mierda Eso es lo que tenés Pase lo que pase No voy a dejar de ser Denumínde como me crió mi vieja Y vaya donde vaya Siempre voy a extrañar Los pucheros y los guisos Que me hacían Y cuando no había comida Con harina y alegría Nos hacían Mate cocido y torta frita Te amo Estelita Amo Terré, Amo Terré Escuchá, Marquito ¿Cómo festejaste el Mundial 86? El Mundial 86 Y no es que la pané El auto muy viejo No solamente se lo pané Que si no tenía 13 años Sin carnet Sin un porongo Haciéndome el corredor Hijo de puta A fondo Una cupé Fuego cero kilómetros El comisario del pueblo Lo emboqué No le dejé Pero ni para la... Ni para la... No me quería matar El comisario me quería pegar un tiro Me quería pegar un tiro en la cabeza El comisario perrón Espero que haya muerto ya el pobre viejo Corquito ¿Te gustó el asado? A ver, la musarda le voy a preguntar Che, ¿estuvo bueno el asado? ¿Está muy bien, no? Sí Decíle, la vez que te citó una chica Una cita ciega Como te pregunto Sí, sí, sí ¿Qué pasó? Claro, no, no Me citó una chica Una cita ciega Una cita ciega Me dice ¿Cómo te voy a reconocer en la plaza? Me vas a mirar y vas a pensar Ojalá que no sea ese, hermano ¿Qué pensó tu mamá Cuando te vio Cuando era bebé recién nacido ¿Te acordás? No, mi mamá no se internó Para tenerme Se internó después Cuando me ven salí Olvidá Si yo era placenta A mí me dijo Que tiraron del hospital ¿Te lo olvidás? Turco, turco Turco Ya me quedé En el amor Yo no tuve suerte Me dijo una chica Vení a casa que no hay nadie Fui y no había nadie Me dice un amigo ¿Querés venir una orgía? Sirva, vamos una orgía Le digo ¿Cuántos son? Si me dijo Tu mujer somos tres Me dijo Pero pará ¿Puedo mandarme una bien de River? Yo soy muy de River Y tengo memoria futbolera Le voy a decir algo Si hay algo como hincha de River Que me descansa Es que el arquero de Boca Es Chiquito Romero Un gran perdedor de finales Esto se supera Se supera Es bonito Va A la cámara Va A venir Rafa Ojo a lo que preguntás En serio Porque te vas No quiero pilongo Estudió periodismo No me condicioné Y si estudió periodismo ¿Por qué está acá? Porque no tiene laburo Estamos dando laburo Me falta que me... Hoy sí A ver Hoy no te vas a ser loco Porque sos boleta No me condicioné Hoy cuando me das carita A la bombonera Que está bien frente Yo pregunto Yo pregunto lo que quiero La barra... Él es de Boca ¿De qué vive? La barra de Boca ¿Por qué no lo puedo preguntar? No, no, no Estamos al horno No, yo estamos al horno Pregúntale si estamos al horno Los de... No, no, boludo Los de Bunge De la bandera ¿Son de él o de la contra? Yo pregunto Cuando se agarra Cuando... Cuando... Ale echa carita ¿Él estaba? Rafa Vos De chico ¿Qué música escuchabas? Yo Estudié periodismo en La Plata Rafa Vos La 5W De chico Es tu último programa ¿Qué música escuchabas? Yo Estudié periodismo en La Plata Y bueno Pregunto lo que quiero La 5W Es tu último programa ¿Conexión de Jesús con los monos? ¿Querés que te la cuente? ¿De Rosario? ¿También? ¿Querés que te la cuente? Sí Vení, vení A ver Toda no Tranquilo Cuéntate ahí Cuéntate ahí ¿Estamos involucrados? Sí, un poco sí Un poco sí Si caemos Si caemos Si caemos todos Yo Yo me voy Me separo Todo Pero estoy yo conmigo ¿Pero a vos ¿A vos te llama El monstruo? Poco Poco Hace un tiempo Que no Hemos hablado ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, no Él va a contar historias ¿Vas a contar o no? Ah, bueno Era un momento Que él era productor Bastante serio Ya fue Ya fue Ya fue Y bueno Nada Había El muchacho andaba prófugo Era el prófugo más buscada La Argentina Pero quería hacer nota Y bueno Y ahí lo conocimos Tuve un ámbito de gente ¿Ah, vos también? Sí No, este era el más amigo Estaba bastante completito En ese momento Me llevo a lo tuyo Por esos caminos Este era el más amigo No, no Todo productor Un programa periodístico Mucha gente que está ahí Atrás de cámara Y bueno Y este Bueno, ya lo que estaba Atrás de cámara Uno ya se fue Y claro Y Y uno de los líderes De los monos Prófugo El prófugo más buscado De la Argentina Quería Quería hacer algunas notas Periodísticas Como para Contar su verdad Y su historia Y Eran muy buenos productores Algunos que vos tenés Atrás de cámara ¿Qué ahora hacen esto? Ya estamos tan acostumbrados A verlo ahí Palermo, boludo El prófugo más buscado La Argentina Turco un día Un día El chabón Sentado en una computadora Desesperado Desesperado Y buscaba Y buscaba Y nosotros teníamos una compañera Muy de esas trabajadoras ¿Viste? Y ¿Qué buscaba? Le dice Ya no sabía ni el nombre Pero lo habían visto ahí tantas veces Pensaban que eran compañero nuestro Estoy buscando dos personas Que fueron una pelea en Las Vegas Juntas Y Necesito encontrarla juntas Una piedra en la boca Parece mañana Este Necesito encontrarla juntas Dice Y tengo las ubicaciones Las peleas de Las Vegas De boxeo ¿Viste? Del chino De Maravilla Claro Te hacen una foto panorámica De todo el estadio Y vos vas encontrándote ahí En la tribuna Son estos dos Gracias ¿Querés que te imprima la...? Sí, sí Bueno Y se va el tipo con la foto impresa Le dice Para mí es un montón Los monos te deben un favor Le dice ¿Cómo diciendo? Che, ¿qué me dijo? ¿Le pide? Bueno Uno de tus productores Le explicó quién era No podía creer Y era El juez de la causa Que llevaba contra él Contra El que lo denunció Con el que lo denunciaba Que era el padre De otra banda narco Que estaban juntos En la pelea Y bueno Y él pudo recursar al juez Y esa causa Ya cambió Cambió de juez ¿Me podés contar la verdad? No es para la nota nada La pelea esa que Sandra la vi yo Yo la vi No me olvido más Estaba desesperado En la pelea barra Que peleaste Que parecía que te iba ¿Estabas mal de verdad O lo hiciste así la verdad? ¿Con Chávez? Sí No, me tiró a la mierda Ah, estabas mal vos Y seguía para delante ¿Sí? Eso se hace para que Ah, Turco ¿Qué película dices? Boludo, no ¿Oíste que? No, no, no Boludo, Rocky no Pero el Roña El Roña ¿Te acordás que? El Roña es así el boludo Y bueno Él no Pero yo creía que No, yo no Ah, te movió Joder, me tiró a la mierda Claro Caí, o sea No caí Me tiró O sea No llegué a pensar Más allá de lo que tenía que hacer Pum Me tiró Listo Ahora te vas a cagar Y Y salí Y punto O sea, no No hubo Posibilidad de No hubo espacio para otro tipo de pensamiento tampoco No podía pensar otra cosa Le iba a robar un tenedor y un cuchillo, señores Este, no había otro pensamiento Porque Porque era lo correcto Hacer eso era lo Lo correcto Cuando decían No, salí de ahí No era No era salir de ahí Ahí no, exacto Ahí sos vos Ahí no le di bola a nadie Exacto Estuvo buenísimo El decidir El decidir yo Y el saber que acertaba Y acertar Ustedes Walter Nelson gritaba Salí de ahí Maravilla, ¿no? Sí, no Eso se enteraron ustedes Yo de ahí Claro, ¿qué vas a hacer? Yo tenía una tormenta en la cabeza No, pero el que está ahí arriba Sos vos Escuchame Esto es espectacular El muchacho es artista Vos acá estás dibujando Un tipo que tiene periodo de captura Este mató a dos Este que está acá Atrás Corrió con Independiente Tres veces en Avellaneda Tati, ¿qué le estás haciendo hacer? ¿No le podías dibujar un jugador? Sí, esto tiene que pintar El día que el turco se bajó los pantalones No, no Tenemos que decir algo Si no, eso era todo en la tribuna de Independiente Se quería morir Un clavo Tati, le dieron una esponja Y un vaso de agua Y vos querés que haga la guardia imperial Del 93 corriendo Independiente Choreándoles los trapos, boludo Es imposible Lo puede todo Le acaba de mostrar una foto Dijo, queremos que hagas esto Era, el gordo huevo tirando una piña El otro tirándolo por la bandeja de abajo Una esponja tiene Es imposible Jugabas bien, jugabas Mirá que tú eres del rojo Sé de fútbol, ¿eh? Soy del rojo ¿De quién? Del rojo Soy del rojo Sé de fútbol Pero seis equipos nombraste ya, Bobo Sí, sí, sí Perdóname, no, te quiero decir Bobo No, no, no No podría haber jugado jamás Jamás No, no, pará En Racing sí En Racing sí Me cae muy bien Racing Él, sí Yo soy hincha de Acero Cali, ¿eh? Ojo Yo soy hincha de Acero Cali No descanses Se fue al carácter Se fue al carácter Me hablaba por teléfono ¿Cómo cambió de frente a Marte? Cada uno con los gustos ¿Cómo es tu frase? Porque ayer se la dije a alguien De la relación entre Huracán y Racing ¿Cuál es tu amante y cuál es tu esposa? Eso no me acordaba Huracán es mi mujer Huracán es tu mujer y Racing es tu amante Esa es una frase de Tucho Men ¿Sabías, no? Ah, no, no sabía Es de Tucho ¿Cómo es la puta? Le voy a pegar con la guitarra Ahora, hay tres clubes muy queridos Pero desgraciados, con respeto Porque yo lo quiero Si vos me escuchaste a mí Yo dije que Huracán es el sexto grande Para mí No, no, para todos Bueno Para Belén Y yo a Racing es el equipo que más vi en cancha Después de River Por cuestiones familiares De mi, de suero Pero hay tres equipos, muchachos Que son desgraciados Que son Huracán, Gimnasia y Racing ¿R Racing ahora no? Hace 10 años Quiero Huracán por mi viejo Me llevaba chiquito Pero empecé a jugar a los 9 años No, Racing, por eso De fin, al serio Son de Huracán o son de Racing No me rompan los huevos Huracán es mi mujer y Racing es mi amante Yo también tenés el pasado Huracán Yo lo quiero a Huracán Por mi viejo Por la historia que tengo con mi viejo Me llevo a la cancha Pero soy hincharrasi Igual los diputados de San Lorenzo Sí Pero pasa que San Lorenzo Yo creo A mí los de San Lorenzo no me odian Pero hay que decir Y los de Independiente me odian No sé Pero a que más odian de Racing Me depende A Nacho No, a vos te odian A vos te odian A todos los Hablemos de hoy Pará, pará Para mí estamos Me puso interesante la charla Para mí estamos en la mesa De dos de los más odiados por Independiente El Chanchi y vos No, el Chanchi Pero los de Independiente también Bueno, pero pará ¿Sabés lo loco de la gente de San Lorenzo? Ese día en cancha de Racing 4 a 1 que ganamos nosotros Había, no sé 10.000 personas ponés 7.000 De San Lorenzo sí Estaba bastante llena La gente me pasa por la mesa Me hacías a mí los 4 Le digo, flaco Había 7.000 personas ¿Cómo te ibas a hacer los 4 a vos? Era para los 7.000 No sé, boludo Le contesté Y me pasa que El problema es cuando Uno no tiene ni por qué conocerme Ese no me conocía Y pasan de lejos Otro y dice ¡Este puto de Racing! Cuando empatamos 0 a 0 Con Racing en los Libertadores Que era un resultado Peor para Boca Que para Racing Y ahí se ve que la gente Está más caliente Y claro Pasó el otro caminando Y dice Escuchó Y yo Sabía todo Me hice medio el boludo Pero en un momento Estoy escuchando y viendo Y viene y dice Ah, ¿vos sos de Racing? Y yo sí Y dice ¿Qué haces acá? Te has regalado Y como que fue medio Intimidante al principio El chabón también Seguramente estaba quizás Algo escabio Y No sabía encontrarse En ese momento Y Hasta que los otros Hinchas de Boca Me bancaron Eso me parece lo más importante Es que el quilombo Claro Es que uno Es que uno reaccione Y ya se hace una cadena Y si en vez de que te banquen Tres rápidos Tres rápidos Te empiezan a putear Ahí se pone Es lo que me pasaba a mí Pero Racing Es inofensivo Racing Matela vos A la voy No, quedé caliente tú Si no se lo hago Le dejo Le dejo la camioneta No te adelantés, loco No te adelantés Vamos, Perico Pérez ¿Qué lugar es? ¡Eh! ¡Para! ¡No! 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 Perico Pérez Al medio Con toda la fuerza que le queda ¡No! 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 Yo soy mucho más joven que vos Obvio Y por una Por una de las cosas que Viste que muchísima dama Estudié primo por Por otro Periodista Pero yo estudié primo por vos No creo Pero bueno ¿Cómo que no? No creo que si Y la guante Qué grande, muy bien Es verdad, de Mendoza me viene Ah, sí De Godoy Cruz De Godoy Cruz Dudaste mucho Sí, porque mi viejo era lepra Independiente Mi mamá es de Maipú Mi vieja es hincha de Maipú Y mis hermanos son de la acera Pero por qué tan distribuida la familia Se odian Nunca nos llamamos bien Por la guita No, pero ella está con el tema de la carta A mí no me va a dar bola Al casino sí Hay que ver qué número le gusta Claro, hay que ver Por él puede adivinar Mirá que yo te cargo Yo también Como no, cuando vos quieras Pasa que Coronetti juega fuerte Yo no tengo un sope ahora Coronetti juega un palo por bola Amo la ruleta Pero es el único juega Porque el Blaya Hay que estudiar Me encanta el Blaya Sí, pero el último que está sentado Es muy importante Si el último es un boludo Perdés ¿Qué sería eso? Claro, querido El último Por eso Yo lo declaro En el Blaya El último es fundamental Si te toca un tarado Que pide conquista Lo tenés que matar Porque me ha pasado a mí En un montón de lugares Te rifan la guita tuya Mirá esto Esto te morir ¿Lo viste esto? Las tampitas de Samy Mirá Mi vida, mi historia, mi tiempo Scout, bombero Administración de consorcio Cooperativa policial Secretario de Obras Públicas Presidente del Partido Justicialista de Morón Presidente Deportivo Morón Vicepresidente del Mercado Central Asesor presidencial Diputado provincial del 87 Al 94 Empresario De 400 carnicerías Dueño de frigoríficos Ganadero, agricultor Tres campeones mundiales No le pudieron ganar Kasparov, Carpob y Tapalov ¡Qué grande! Y como si fuera poco Por defender la mesa De los argentinos Tres años y medio En Cana En Ezeiza y En Marcos Paz El señor Alberto Tamiz Yo fui a la Antártida A hacer un documental ¿A la Antártida? Estuve en la Antártida Cinco días En Hércules En avión En avión ¿Y qué fuiste en verano? En primavera En verano Fin del verano Fui muy jugado Porque la última fecha Que nos dieron Fue en febrero Y nos dijeron Ahora hay tres semanas Si no volvés la última Te tenés que dar hasta noviembre Dale De febrero a noviembre ¿Y qué hacés? Te pegás un tiro en los huevos No, tenés que trabajar con ellos Boludo, ¿qué vas a hacer? Ahí te dan una tarea para hacer ¿No es que si no tenés una tarea Te vuelves loco? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Hay vida social? Hay una fiesta Hay una noche Hay un bar Hay vida Hay un bar ¿Sabés qué es para ellos Lo zarpado de la semana? El viernes Comer pizza con rúcula Y vos decís ¿Por qué comer pizza con rúcula? Porque allá no hay vegetales Mi idea siempre Desde hace unos años ya Es hacer stream En lugares donde nadie hizo Había arrancado con Asbitch Con el Coliseo ¿Nunca nadie hizo? De habla hispana Fui primero En ambos Y también en Sachsenhausen En la Antártida Fui el otro día La legislatura Declaró el stream que hice Y el documental Como de interés cultural Y educativo Y fue el primer stream De la historia De la Antártida ¿Vos vas a la Antártida? No hay internet No hay nada Y nosotros ¿Cómo no hay internet? Sí Nosotros Porque somos unos privilegiados Que tenemos el ARSAT El ARSAT Es lo que le da internet A la base Marambio Y el ancho de banda Es de 5 a 7 mega ¿Sabes lo que son 5 a 7 mega? No ¿Qué es? Nada Nada ¿Y el 7? Nada Para poder hacer el stream Vino el jefe de base Me dijo Porque le caí bien Porque se dio cuenta Que no estábamos jodiendo Que se dio cuenta Que yo estaba laburando Que estábamos haciendo documental Que a ellos les iba a servir La exposición A ver me dijo Yo voy a darte Dos horas De todo el internet Para vos Me dice O sea ¿Tenés esto? Yo te digo Se corta Y así fue Nos dijeron Muchachos hay que cortar el stream Y lo cortamos Cuando fuiste vos Estaba más light ¿O estaba fuerte? Estaba hasta los huevos Ah, ¿sí? Turismo Y tenían un No, no se puede ir por turismo Turismo en Antártida O sea, hay un hotel, boludo No entendés mucho, boludo ¿Está más arriba? No entendés Todo yo sin burro Repetí Jardín No, por eso no salió De Antártida Estamos cerca de acá Jardín Por eso es más cerca Puedes repetir Jardín Tan burro Repetir Jardín Se la gastaron en la soga ¿Tengo uno? Te va a encantar Me enganché una mina Me fui al telo Primer fierrazo ¿Cuánto dura? El coco, el primero Yo lo hago de durar Yo lo hago de durar ¿Quién es? Sí, ocho El culo ¿Cuánto dura? El culo El primero Yo venía con atraso Terminé rápido La mina me entendió Empezamos a esperar Me empezó a acariciar los huevos Este programa va a las dos de la tarde ¿No? Esto sale al aire Me empezó a rajar los huevos con furia Tenía las uñas encarnadas La hija de puta En un momento tenía los cuernos Los huevos en carne viva ¿Qué te pasa que me rajé tanto los huevos? Como contestó Extraño los míos Pelotudo ¡No! ¡No! ¡Che! Perdón Esta caja parece que vamos a vender el tren Permiso Alfajor y Maradona El vencimiento en el dors Alfajor y Maradona, muchachos Vencimiento en el dors Alfajor y muchachos Vamos que llegamos a Temple Y Alfajor y Maradona Para allá Alfajor y Maradona, muchachos A ver Spielberg ¿Dónde voy? Steven Alfajor y Maradona Alfajor y Maradona Marquen calidad Yo cuando hice el libro Que vendí 50.000 ejemplares Fue bueno todo Pero a mí me ofreció mucha plata Planeta Y me dice Yo lo hice todo bien Pero le digo Yo cuento hasta ahí Y me dice Contá algunas con Diego Que haces miedo que esté camino Con Diego tenés que Si las contás Yo las mías Con Diego Yo nosotros Cuento la Que se puede contar A mí no se pueden contar ninguna A mí yo que se han ido Entonces voy a decir Me dice No, pero decí Decí La zurda mágica Que va a decir Que fui a tomar merca con Messi ¿Quién se lo cree? La rafa asada ¿Quién se lo cree? Digo Estoy con Messi En Cancún Un par de putas Y me dice No, Messi no era Entonces Digo La zurda mágica El otro Lo del enano Lo del enano tampoco ¿Viste? El copo El día que revolearon El enano Chabón quería hacer Lo que hacían ellos A ver, turco Quería coger Digo Enano Juegas a juegues Y son más chicos Que una pija Te metemos en una concha Es un aborto Le dijiste Es un aborto ¿Cómo lo metí adentro? No, pero no se fue Si me dejamos Un roche Entró Guille entró así Viste yo Le traje a Ferne ¿Qué vos lo traes? Le traje a Lene Así Lo agarré de las patas Y dice Así, así Le digo Toma a Armando Y se agacha Y lo caza a Guille Si no, pero No traje una con él Y dice Y se muere antes De Y se muere Después Dije ¿Quiero coger? ¿Quiero coger? Dice Cuando lo vi Como que pensé Que algo iba a pasar Pero después Al conocerlo Dije No, a este no No me va a dar pelota Porque se hacía lindo Viste la ortiva Entonces Bueno No sé Era tímido O él dice que era tímido No, no La pasa bien Porque después Me dicen Toqueteo Estás tímido Y te mandó Claro Yo no me pongo Mola ni pedo ¿Qué pasa? Él como que Es el famoso Tiraba Sí, era como Tiraba Pero te daba un poquito Y no Y en el estreno Dice Vamos a tomar un helado Bueno, dale Hijo de puta Ya la comé Un helado Miserable Hijo de puta Igual es verdad Que hayan ido A tomar un helado Es hermoso Y barato Y barato Y después de sex Que salí de sex Ahí Todo recaliente Y nos vamos a tomar un helado Claro Y nos quedamos hablando Dos horas Dos horas ¿Y vos pensabas Que ahí ibas a tener algo? Dije Esta va a salir No, fui Fui a tomar un heladito Y a conocer No fuiste con la intención De hacer algo Si pasa, pasa Pero no Pero estaba difícil Yo decía Este no sé si está conmigo O no Me está boludeando Entonces agarré En un momento Yo hablaba todo con mi vieja Entonces le dije a mi mamá Che ma, ¿sabés qué? Estoy teniendo como un poquitito de onda con Cristian Sancho ¿Lo tenés? ¿Qué le gusta a los hombres? No, dijo Olvédate, es puto Te hago una pregunta No hay un mango No, no, no me gustan las calles rotas No me gusta que me roben todos Me voy del país Bueno, yo no Yo soy argentino Hasta la pija ¿Está bien? ¡Vamos, tonto! Yo voy a hacer el chino Hasta la pija Yo le voy Estoy bien Mirá este Este que está acá Te voy a contar Qué lindo Este es el amargo obrero Son los mismos que hacen El ferner blanca Entonces me venían y me decían Moreno, afloje no Con el ferner blanca No hay otro ferner Le digo, loco No, no La gente toma ferner No, no Y si hacemos otra marca ¿Cuál vas a hacer? El de Perón, me dice ¿Cuál es? El amargo obrero Dale, le digo Entonces el amargo obrero barato Es lo mismo Lo que hay adentro es lo mismo Este es el barato Y el ferner blanca lo dejé caminar Y se empezó a popularizar Este La primer botella que sacaron Me la mandaron de regalo La tengo en casa Nunca la abrí por el recuerdo Este es más humilde Este es más barato Lo que hay adentro es lo mismo Así lo hiciste al de ¿Dónde te lo encontraste? ¿San Martín? ¿Dónde lo encontraste? A uno que estabas tomando un té Bueno, en una taza de té Estabas tomando un whisky Estabas tomando No, ese es con Ricardo Oriolio Ah, con Ricardo Oriolio Con Oriolio Que en paz descansen, che Que pensé hace poco Estábamos en un pueblo, mi amor En una ciudad, Coronel Suárez Y no teníamos cigarrillos Recién llegábamos De terminar los shows Habíamos hecho tres shows Y no hice ningún lugar Es la terminal Fuimos a la terminal colectivo En la terminal de Pueblo No había nadie Estaba Ricardo solo Como un homo venenoso Tomando té, parecía Y apenas lo vi Va, aquel me dijo Che, mirá que está ahí Cuando lo veo Casi me descompongo Fui y le digo ¿Qué hacer, Cardero? Qué bien que estuviste Con la Sagrada Musiquera Hola, muchachito Me dice Sentate nomás Y después no nos fuimos Como por tres días ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te hizo largo el día? No nos separamos Por tres días No nos separamos Si a mes era Uh, quedó piola, bro Mirá esa liñita que me tiró ¿Al turco no le tiramos Una liñita? ¿Verdad? No me tiró ¿Eh? No se puede ¿No? ¿Por qué? No, niñita cualquier cosa ¿Tenés que hacer algo Vos hasta el domingo Escuchame, se juntaron todos Hoy ya a ti dopi Cagamos Hoy que no Que no le toque la bolilla a alguno Vos no, Steche Vos acá Y vos también Ustedes son señores Y vos que sos profesional Jesús la bendí Jesús la bendí Y se nos pasaron Turco, estamos comiendo Antes era como un partido de tenis Sin un saque no arrancábamos Estábamos Este puede andar fijo para la mesa No, no Pero igual, viste Éramos así Éramos la poxilina Yo te voy tirando Éramos la poxilina Nos juntaban Y a los diez minutos Estábamos duros Cuando tenés un tiempito libre Que no cantás Podés venir Porque sos mejor que este Lejos Yo no sé muchos títulos Sé tres y los tres Hablan de los mismos Y ya llevo dos Y conté Los mismos allá Y ahora acá Como ves Harry Potter 9 No sé cuántas hay Esto es terrible Acá hay de todo Hay magos Me comí una denuncia Del colegio de martilleros De dolores Por publicidad maliciosa Y mala praxis De la profesión Porque agarré una suegra A cuenta de precios ¿Qué hacía? ¿Qué hice? Facilitar el negocio Era en la época de Cristina Me acuerdo ¿Sí? El departamento Valía dos millones de pesos Escuchen chicos Que está bueno Me cayó ahí A la oficina Porque yo había publicado Que aceptaba suegra Clases de computación Y pelotitas de golf Como parte de pago Me dijo que me compraba El departamento Y que iba a entregar A suegra Como parte de pago Le dije de sí No me creía Formó parte del boleto De compraventa ¿Cuánto te la tasaste? En ese momento Eran 50 mil pesos El equivalente No, no, no ¿Cómo te la tasé de juicio? 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 El menor estaba a 14 Estaba a 14 A ver Yo no tengo más suegra La concha de su madre ¿Qué hago? ¿Verdad que viste ovni? ¿En serio? Porque yo veía ovni antes Ahora no estoy viendo hace 15 años Pero antes veía ovni Ahora no ves Venía Marciano Ahora soy Juan Pablo II Pero he visto Cuando estabas pasado de vuelta Está claro No me quemé Estás quemando solo, boludo ¿Por qué? Porque cuando estabas Te voy a ayudar Algo temporario podía tener Pero te vine a ayudar Tú Escucha ¿Lo viste en serio? Sí, de verdad Yo no creía Y vos también me dijiste Que creas una cosa Que lo veas otra No, pero No hay que creer en eso Eso está Eso está Lo que pasa es No se sabe qué es Ya los yanquis Dieron el oro Sí, los yanquis Me soplan la flauta Yo lo que vi ¿Hay yanquis presente? Sí, acá No hay yanquis presente Ahí está Aquí el monochito No, no, no Es una versión más educada Que el Diego Exacto Yo vi un aparato O sea, vi el material Vi de metal Y todo Vivo varias veces En Capilla del Monte Ah, ahí aparecen En Capilla Íbamos seguido Y en la base En la base Sí, en la base Los ovni ¿Vos te crees que eligen Córdoba de casualidad? No Yo creo que existen Otros seres De otros planetas Sin ninguna duda Sin ninguna duda Bendecí la mesa Los alimentos La pasión de Cristo Me siento como en la pasión Ah, Jesús estaba tatuado No, es la madre Ah Maradona Maradona, ¿no? Maradona, ¿eh? ¿Quién es Maradona? No, no se ve Es nomás que te ha muerto El Diego te mata Si te ve así Estamos a punto De la femora ¿Sabés que es Jesús de verdad? ¿Sabés lo que era mi charla Con Gerardo Sofoba? Gerardo agnóstico total ¿Qué es agnóstico? Agnóstico es que no cree en nadie Que todo lo que le parece Todo lo que sea Cuento No, mejor decirte a Teo A Teo No, no, a Teo es que no tenés un Dios Pero si creés ¿Y altólico? ¿Altólico? 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 Agnóstico Yo voy a decir algo en serio Para mí Jesús tiene que estar En todos los programas Sí Él es el comodín Sí, pero ¿Quién le va a dar pavo? ¿Cuál es tu gesto? ¿Cuál es tu gesto? ¿Cómo es? A ver, a ver las tetas que tiene Parece la teta de mi abuela ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Jesús ¿Cómo? Jesús ¿Dónde naciste? Una liana, boludo ¿Afuera? ¿Dónde? Afuera ¿Afuera? Sostené Sostené Israel ¿A tu padre qué era? Carpintero Jesús ¿Cuál era la frase La frase que está en todas las iglesias De tu padre José? Un clavo, saca otro clavo Mirá que tiene frases Pará, pará, pará Porque acá salta la ficha ¿Cuánto es tu cumpleaños? 33 años No, no, ¿cuánto? No es que era sordo Pará, pará, pará Ahí, ahí, tranquilo No, no, está bien, está bien Vos quedaste a los 33 años Así vas a quedar para siempre No, no, pero... ¿Está bien? Pero, ¿cuándo es? Él fue, claro Está bien lo de Momo ¿Cuándo naciste, Jesús? En Año Nuevo No, no, no naciste en Año Nuevo Jesús nací 24 de la noche, querido Bueno... ¿Para vos? Vale, por favor, ahí te traigo un pescado Me confundí fiesta ¿Cuál fue el partido más picante de Boca que presenciaste? ¿A qué te refieres con picante? ¿Y con picante de qué? ¿Del fútbol de los jugadores? No, no, no De la cancha, de las hinchadas, de la calle De las hinchadas De la calle ¿De qué? ¿Cuál es el partido más picante de Boca? ¿Vos hablás de quilombo en trinchadas? Sí ¿Cuál fue picante? Sí, sí, eso picante Eso uno, cuatro Lo que fue complicado, complicado, complicado No fue acá en la Argentina Fue en el Mundial 86 ¿Contra quién? ¿Contra quién? A ver, contra quién fue, a ver si adivinaste Inglaterra Muy bien Con los ingleses Ahí está Pistola Gámez también No, fueron dos cosas distintas, turco Pistola se peleó En una tribuna, él con otros ahí Con dos o tres, contra dos o tres Nosotros nos peleamos contra los Julián Hay algo que me sorprendió Vayan a charlar al patio, cara con trampas Turco, escuchá Algo que me sorprendió Mirá que fue año 86 ¿Vos sabés que ellos filmaban la pelea? No estás coño Claro ¿Van a qué sorprendido? ¿Por qué nadie le enfrentaba? No, no Ellos filmaban la pelea porque ellos filmaban Cómo era la pelea Por lo menos lo que uno cree Es que la filmaban por, a ver, para mejorar No ¿Entendés? Éramos menos, pero había muchos argentinos que se acoplaban ¿Entendés? Me acuerdo en ese momento Estaba un muchacho Me acuerdo cómo le decían Que era el guardaespaldas de la Juyito cuando estaba con Guillermo Estaba con nosotros De casualidad Un grandote barba, ¿te acordás? Sí, lo conozco Que andaba con la Juyito cuando estaba con Guillermo El chabón se acopló con nosotros a pelear En los argentinos se acoplaban Pero ellos Pero ellos eran una banda Y eran todos grandotes Vos ven, pedo, imaginate Vos te echasos, todos te tiraban de todo Ah, no era pelear Es que pelea, anda a pelear de una paz Anda a pelear de una paz Ahí vale todo Ahí vale el piquete de ojos Hay que hacer algo juntos, Coco Tampoco te lo vamos a hacer, pasa mal Mirá, no, pero en la cátedra En la cátedra, yo, así, mirá Yo lo hago yo Y ahí la gente muere Vos hablás, hablás Y yo atrás Porque el texto mucho no me gusta Ok, perfecto, listo O sea, ¿cuánto querés? Y fuerte Mi viejo juguera ¿Tu viejo juguera? ¿Y yo qué querés? Te estoy diciendo cuánta plata querés ¿Querés que te pague fijo O venís a porcentaje conmigo? Fijo, no, porcentaje Odio el porcentaje Ok, está bien Está bien, no, ningún boludo Muy buen programa este Empiezo a salir con mi señora Escuchá Muy buen programa La única vez que fui a la platea Vine de Chascomú Vengo de Chascomú Llegué tarde Entonces bajó por autopista Y caigo O sea, vos te apuraste para ir a ver Arsenal Claro, venía de Chascomú Yo venía de Chascomú Cuando fui a venir a Chascomú ¿Y qué? ¿Viniste de Chascomú a ver Arsenal? Claro, venía de Chascomú a ver Arsenal Venía el domingo a ver Arsenal Y volvía al Marte Estaba bueno el plan Te ibas el juez Volvía al Marte para ver Arsenal Y era un planazo Escuchá, Lesa Vos fuiste ahí a la guerra de Ucrania, ¿no? Sí En tu documental ¿A qué vayas, boludo? A pelear Va a cubrir Este pez, boludo, está estudiando, boludo ¿Cómo vos vas a ir a la guerra? Acá tenés la mesa, boludo Acá No, no, no Yo no iría a niña Vos no podías a ningún lado, no a Ucrania No, 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 no No, 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 no Dale, contanos, por favor No, fue una La verdad que como que No quiero interrumpir mucho Porque me encanta escuchar a los muchachos Vos no, ¿para qué viniste? ¿Vas a comer las más bolas con tal? Con la concha te nubana Que te comí gratis Es que te juro por eso No puedo vender humo No, no vendés humo acá Es toda la verdad Yo voy a otros programas de streamer y vendo humo como loco No, estuvo espectacular La verdad no le voy a mentir La pasé bárbaro La adrenalina más fuerte que sentí en mi vida Tuve una erección Un día que pasamos una trinchera Casi cae un bombazo ¿Cómo una erección? ¿Una erección? ¿Acabaste, verdad? ¿Acabaste? Sí Me excité tanto ¿Acabaste, verdad? No, no, no Ahora, si acabás con un misil Con una mina se vuelve En este caso En mi ancisma ¿Acabaste con un misil? Me voy a la frase Ah, te le daste Milo Teresa Parodi Claro Quiero creer que son metáforas No, aposta Para esto me viene a hablar de sexo a mí No saben lo que Fíjate así Fíjate así Fíjate como Y ahora va así Ajá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Ah, güey No, no, no No, no Menos culo que Arsenal Tenés, hijo de puta Mirá que estamos acostumbrados A ver cosas raras Pero la verdad Que algo así no No, no, no Jamás Me gusta igual Es una obra inclusiva Así que puede entrar ¿Para cuándo el tatuaje del turco? Es una obra No tiene forma El hijo de puta No voy a vivir Me gusta la pezonera Que se puso Nicola Divani No tiene culo Mirá Ah, Nicola Una pezonera Y otra no La pezonera me gusta ¿Y qué tiene como osado masoquino? Vos lo escuchaste a Javi, ¿no? Con tal de no laburar Hace cualquier cosa Hay que monetizar Hay que monetizar Hay que monetizar Escuchame Ella sabe con el látigo Dale, dale Mirá Dale, dale vos Que ella sabe Mirá Dale un poco Dale el látigo Pero vení Pero escuchame Vení Vení Dale, putito Dale, putito Dale, putito Dale, putito Dale, putito Mono Escuchá Una cosa que no me cuente No sé si es verdad Escuchen esto Es mentira ¿Ustedes sabían que es una película? Sí Yo no ¿De qué película? No, empecé a buscar Porque tengo que buscar Porque ahora me hago Mirta de Gran ¿Viste? Empiezo a buscar Y tengo que Para saber que pregunto Ahora soy Mirta Escuchá, pará Yo quiero saber Mono, ¿cómo fue eso? Por eso Cuando a mí me dicen Te dicen el mono de Capanga No dicen Jorjito Capanga o Luisito El mono de Capanga ¿El mono de Capanga? ¿Pero te quedó por Capanga Por esa película o no? O ya era por el No, no, no ¿Por qué le pusieron al grupo usted eso? Capanga se llama De hace 28 años Está bien, boludo, pero alguien le puso el nombre Nosotros le pusimos el nombre ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Eso? Porque era un luchador del tanes en el ring Sacamos el nombre de ahí Capanga es... Capanga es... Hace años Estaba dormido No, no, orgía te digo Pero no, orgía Pero no, orgía Pero no, orgía ¡Fue orgía, Jorjito! Una orgía es un lugar Donde acontece sexo colectivo En un recinto ¡Bien! Yo llegué con una prima mía que es DJ Y había un montón de gente que estaba en las piezas Era en los dormitorios o en los cuartos Era Disneylandia Disneylandia era eso Pero discreto Y yo llegué tarde para la Murga, ¿no? Entonces dije, bueno Estoy solo como un salame Y hay un tipo dormido en un sillón ¿Y quién era? Pero vamos a cobrar entre nosotros, dijiste Era Diego, boludo Jorjito Pedí de morfar porque dije, bueno, acá Era una locación como esta Y pedí salmón, pedí de todo ¿Cómo como esta? Yo no soy rico, ¿eh? A mí no me endocé, yo no tengo un sope Yo no tengo un sope Y después en un momento me puse a pensar A este chabón le agarra un infarto Y empieza una pesadilla Es como que en un momento el ángel de la guarda me dijo Gordo, rajá de ahí Así que me fui, me tomé el 130 Combiné con el 29 Y volví a casa No, mirá, no, no Se está prendiendo el fuego la carne No, 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 mirálo, mirálo, por favor Es horrible, boludo Este pibe, mirá Ayúdalo, entrá, entrá Se está prendiendo fuego la parrilla No, no, no No, saquen a ese muchacho de ahí, loco Pedimos una pizza Dale, boludo, Gustavo ¿Te hago una pizza? No, boludo Dejá que lo sigo yo, maestro No, Gusti Agua, 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 agua Agua, hay que tirar agua Hay que tirar agua Ponle la pala arriba, pajero Yo no puedo creer Turco No, mirá el chorizo como quedó, mirá Balotelli Ahumado quedó No, no, no Gustavo Gustavo ¿Qué hiciste? Mirá con el cantante Gustavo, ¿está bien? ¿Qué va? Está bien, fue al Biorzi Cuando va al Biorzi le pasan estas cosas Salen 33 del Biorzi ¿Qué va? No se apaga No se apaga ¿Qué le pusiste? ¿Qué le puso? ¿Por qué se le prende fuego así? Para la primera parrilla No se limpió la parrilla, la grasa El martes pasado Se convirtió Está duro Está tomando No, cuando va al baño No lo dejo Yo le abro el baño ecológico Después termina Esto no es nada Te pasaron tantas cosas Un tren te pasó por la vida Qué buena barba, boludo Muy buena Muy buena Grosa Grosa barba Me tuve que afeitar Porque mi mujer Tenía un compromiso ¿Por qué era? Claro Pero no se nota ¿Ustedes lo conocían a Tati Como un hincha caracterizado de Racing? Yo te digo la verdad Yo no lo conocía No se veía No se veía Yo lo conocía Pero no sabía No sabía quién era No lo veía No lo veía No lo veía No lo veía ¡Eso! ¡Izac! Ah, el teléfono sí La puta madre ¿Qué pasó? Escuchillalo Es que no llega bien ¿Ponga una necesita más alta? A ver, chanchi ¿Son más alto o qué? Mal, boludo Le saco dos cabezas Es muy enano Es muy enano ¿Vos estás justo, ponete? No, boludo, mal, boludo Parezco grande Decía al de nani Que viniera a comer todo lo martes Es enano de mierda Viniera a comer todo lo martes Habíamos quedado que no venía No, que no venía más Se metió No, se metió Como el chiquito Entró a cualquier lado Entró en la valija Entró en la valija de los canjes Entró No aporta mucho Mirá, mirá cómo habla No aporta mucho Hay que sacarlo ¿Crees que le peguen? No, no le peguen Pero voy a decir Es la última No, yo no vine El martes que viene no vine ¿Cómo no viniste? No, no vine Pero yo te digo Para mí Fuera del fútbol Bueno, después soy muy amigo El Puma Rodríguez De Saralegui ¿El Puma Rodríguez el cantante? No, no, no Turco, ibas a todos los recitales Antes de salir a jugar Pará, pará Yo hice un programa con el Puma Rodríguez ¿Con cuál? El de Marcelo Tinelli con el Puma Rodríguez Yo fui a comer con el Puma Rodríguez Ahí al Puma le digo Puma ¿Querés jugar? ¿Querés jugar conmigo? Y el juego de once Y yo decía ¿Qué era, boludo? El Puma me cantaba Agárrese de las manos ¿Qué era, boludo? Me cantaba Putos a otros conmigo Y decía Gol Puma Agárrese de las manos Cuando hacía el gol Me decía Agárrese ¿No viste? Contame la historia Porque yo lo conozco al Puma Rodríguez Cará, que te cuento Hay un partido No, no Hay un partido Sí, pero hay un partido En serio, tío Estamos los dos Y le digo Puma Ahora es tuyo Esto es tuyo ¿Al Puma Rodríguez El jugador o al que No, el que canta Él juega conmigo Pero para ¿Es lo diferente o al Puma Rodríguez? No, no Este es el primo Que no juega hasta la tercera Y no juega más Con reserva Qué lindo el Tour ¿Turco esto qué? ¿Perejil? Yo hago milanesa Yo hago peseto Esto es para hacer Cuando soy milanesa Viste que le pones un poquito Perejil y todo Pero hay una ahí abajo Ojo con las avionetas, Turco Porque en Necochea Mis amigos le sacaron todo Se mataban Un portapancho ¿Eh? Pancho Se cuentan dos gallegos Una muy fina y otra muy bruta Pará Porque yo tengo una carrera y una trayectoria Es muy Si es muy picante No, te lo juro Abrazalo a él Te lo juro Así yo no salgo en el plano ¿Entendés? Lo cuento En bautismo De verdad te lo digo De verdad te lo digo Aparte no me lo entienden Si de verdad es fino Contalo a los dos míos Y no abrazalo a él O a mí Vení a abrazarlo a mí Te lo juro por mi madre Que se muera la tuya Hace un amigo mío Se cuentan dos gallegas Una muy fina Y la otra muy bruta La bruta dice Ay disculpa que Me se cae la baba La otra le dice Seme Ay pensé que era baba Fuerte No mirá este hijo de puta Trae el asado cuando nos vamos El helado viene a las 3 menos cuarto 11 de la noche salió la entrada de la morcilla Esto es una cosa de loco A las 3 viene el helado Es un cumpleaños de 15 A las 6 media luna con café Y tocan los palmeras El de Arcelá A las 6 y cuarto tocan los palmeras No sabés la gana que tengo de comer morcilla a las 11 de la noche Después de comer pizza Empanada Chorizo Este muchacho Este muchacho Sabés que hizo Tomó la ayahuasca Este que estaba haciendo la parrilla Le dieron la ayahuasca Ahora Es el único tipo Escuchame No que es lo más Es un hijo de puta Escuchá Te da primero En los asados Te da chinchurín Morcilla No Porque hay riñoncitas A las 3 No ¿Cómo crees un riñón después de comer? No Mira el riñón Sí ¿No hay dulce de leche? Es una cosa de loco Boludo Yo ya estaba pegando algo Gustavo ¿Qué estás haciendo? Una torta Boludo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Boludo No, no Es verdad Mirá, mirá ¿Pero qué estás haciendo? Una torta Graban saludos en el medio de tu programa Se para Humberto Como De ese parar en la mesa de Mirta Y le pide un saludo a cada uno Te digo la verdad Este programa es un asco Es una locura Ey, boludo Pero estoy hablando yo ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo se va? Es joda Te pagas un asco, boludo Yo no sé cómo la gente no mira Es un asco Es un asco Y le voy a decir que no Es algo atípico Mirá Aquel pide autor ¿Qué pedís? Pelotudo Humberto no terminó Está en vivo Está en vivo Un asco Un asco Un asco En el bar Vos después Voy a decirle Soy Jesús Un abrazo enorme A los muchachos de fútbol En el bar Che, ¿terminado el programa ya? No, no te... Ahora empezamos a grabar Te puedo sacar esto Que el olor a cebolla La lechuga, boludo La lechuga, boludo Tengo un olor a cebolla Mientras coma cosas Me quiero morir, boludo Tengo la cebolla acá, boludo Parece que estoy... Que estoy resfriado, vete No, pero le pido un saludo a Jesús Chau, chau, chau Ayer no Nunca vi una cosa igual Este programa es un asco No, no sé No, vamos No le vamos a mentir a la gente Yo te digo la verdad Yo sí estoy acá Y digo no Este programa es una cosa ¿Cuánto más o menos Quienes están acá en la mesa? Contame Igual La armé yo de la mesa Sí, así Bueno Está un chabón Que es de... De quebracho Está uno que se sentó Que dice que es Ingeniero de sonido De pocas palabras Ahora llegaron unos chicos Que son músicos De Jóvenes Porteceros Bueno Y ahora Está el... Venme a que viste vos Porque si no no tenemos nada Vinculado al fondo El turco García es un retirado ¿Está en Illa? Sí No, no es peleado Es hermoso Es rico, no Sí, escúchame Si vos te llevas bien Si no, lo saco Lo levanto en niña Porque no gana No, vale Se puede, lo vamos a la mano Sí, yo estoy con vos Podemos defender Sí, más vale Al fin Hace doce programas que hacemos Y no vino nadie Nada importante Menos más Venite Que nos estaban por levantar Vino Yúdica No tiene más aire Vino Coco Si le hace la cátedra del macho Hace 20 años No lo miran ahí ¿Quién más vino? Es Chanchi Esteve Así No te llamamos Illa Bebe Con Javier Calamaro Tuviste una confusión Ahí te confundiste No es músico Le hago un chiste Se enoja Aparte No tiene la voz Tiene buena voz de tango Pero no es el hermano Y yo me confundí por eso Me confundí por eso No es que Vino Chatur Flavio Azaro Coroniste Azaro Bostero Sí Coroniste que está de moda Lo trajeron 5 veces ¿Quién? Coroniste Uno que habla Y el hijo de Jorge Porcel Hoy en día Sin gastar un dineral Y con un buen contenido Se puede resucitar a la televisión argentina Primero está la idea Después la reducción de gastos Y después la ejecución